Hola, ¿cómo están? Es un honor tenerlos aquí en esta Xpera en Rolay. Ya acabamos el año, ya lo vamos el día del arte. Yo espero con toda la seguridad y lesiéndoles toda la prosperidad, toda la bondad, que este año haya tenido un excelente ciclo de NAC, que cada una de las NAC llenas les haya traído un sabor de armonía, que puedan pasar mucho tiempo con su familia. Y la verdad, yo quiero felicitar este año porque nosotros lo prendí con la torcha. Nosotros lo iniciamos en Monflictalk. Nosotros lo escribimos buscando, incentivando acerca de un movimiento de odio, un movimiento de recesión, que muchas veces está mediada a una falta de conocimiento, de educación. Yo quiero desearles un enorme abrazo fundamentalmente aquí de pues igual que nosotros, ¿verdad? de una persona cualquiera que está interesada, que está buscando una conexión con cada uno de sus grupos, en cada uno de sus círculos de sabiduría, de sus maestros, de sus evades en sí. Bueno, todas las creencias que tienen. Y pues la verdad, a mí se me hace también un honor de que a seguir de hoy, de siempre de 2022, vivo no solamente en nuestras propias derrotas como grupo, que solamente restemos guiándonos por el odio, por la venganza, que no seamos esos niños que queman el prado o los sembradillos, para sentir cada uno de sus propios pueblos, que al final de cuentas, somos personas que hemos logrado llegar a un estado inédito, que hemos logrado salir de nuestras adversidades, que con ayuda, o a veces sin ayuda, que también es totalmente aceptado, hemos logrado incentivar, hemos logrado crear nuestros propios santuarios, nuestros propios refugios, y pues en esta época que se acerca, donde en la oscuridad, donde es un tiempo para descansar, pues solamente queda aprender a vivir en comunidad, en unidad, y pues al menos también un poco el tema de pues en los grupos de los sembraderos antiguos, estas pequeñas comunidades que buscan en nuestro pueblo, pues también desearles que tengan la excelente velada, desearles que, yo espero personalmente a Nif, que algún día pueda regresar a sus comunidades, que pueda regresar a Atenez o el lento que antes tenían, y pues nada, espero que la diosa Nare, que todas las diferentes manifestaciones que tiene, puedan estar presentes en este periodo tan especial, y no importa en qué creas, no importa cuáles son tus valores, no importa cuál es tu pensamiento, yo siento que ahorita estamos viviendo el mejor periodo, para poder compartirlo, para poder enseñarlo, y para hacer esa parte de educadores, pero tampoco, deben estar reflejos de, de querer este chat, o de querer acompañar actividades a otros grupos, entonces pues, eso es cierto de mi parte, muchas gracias, Feliz Ulet.